Estamos, Lagarto, en el anillo de circunvalación en la parte sur de la ciudad. Aquí detrás mío está el ITV Circunvalación, porque la noticia hoy es que se congelan los valores de la inspección técnica vehicular. No hay una fecha precisa de hasta cuándo, sí durante el mes o durante la temporada de verano. Esto es lo que se supo en las últimas horas desde el gobierno municipal. La intención es realizar un plan de bacheo en la ciudad para que los autos no sufran los daños en sus vehículos, justamente. Y que, bueno, esto les permita a los usuarios, a los ciudadanos, no tener inconvenientes en tal sentido. Se establece que hasta fin de verano, entonces, los precios queden como hasta ahora. Por lo tanto, los autos particulares costarán hasta tanto, 927 pesos, como viene sucediendo. La revisión mecánica, las motocicletas de 175 centímetros cúbicos, 328 pesos. Los taxis y remises, 1.063 y las camionetas, 1.335 pesos. Las multas por circular sin la obligación de control, esto sí se actualiza y tampoco están incluidos en esta prórroga, digamos, de la actualización de los precios de ITV, los valores que se cobran en concepto del acarreo y estadía en los depósitos municipales. Entonces, reiteramos, valores de ITV se congelan durante todo el verano y luego, por supuesto, se verá cuánto aumenta porque recién, para finalizado el verano, ya habrán pasado por lo menos 8 meses de la última actualización que fue en julio del año pasado del 23% aproximadamente. Bueno, gracias Andy, muy amable, muy amable, gracias.